Estas últimas semanas he subido muchos vídeos relacionados con Grego Por lo cual mucha gente me ha preguntado que si he jugado con él Y cuando digo mucha gente, son cientos, miles, millones Ah, pero esta es mi multicuenta Espera, espera, esta también Y hoy en este vídeo voy a daros la respuesta Pero antes de todo hacemos publicidad No olvides describirte a mi canal de YouTube, cobre lo que apretes Y dejar tu like y tu comentario, rico rico apoyando al canal Y como ya es invierno Ha llegado ¡Harta Klaus! Sí, ahora soy Harta Klaus Os voy a dar un regalo si me seguís en Instagram Es la primera línea de la descripción Si no me seguís, ¡pá! Codazo en la tráquea Quería proponeros un pacto Ahora mismo quiero que todo el mundo pause el vídeo Y me ponga sí o no en los comentarios Si aceptáis el pacto Cualquier el que lo vea Os quita un maldito segundo Es poner sí o no en los comentarios Todo el mundo Si no es que eres un fecas traidor Están viendo esto y todavía no lo has puesto Intimido El pacto trata de que si ganáis esta partida Vais al Twitter, Instagram o por los comentarios de YouTube Todos a poner que mire Grefg este vídeo Y si Grefg, si están viendo esto ¿O no? Por favor, juega conmigo que estoy enfermo Pasamos con la partida Vamos a ir viendo a Santi Springs Porque ahí hay muchísima, muchísima gente Y vamos a reventarlos a todos Vamos a ir aterrizando en esta pedazo de casita Porque hay de verdad muchísimo material en estas casas Y muchas armas Abrimos el cofre Nos tocan escuditos que no están mal Pero el arma es un poquito trusco Menos mal que está este cofre Porque con este arma No haríamos casi nada Nos toca Una pedazo de Scar Y un maldito francotirador De los buenos Solo faltaría una escopeta Y ya estaría Todo el mejor look de Fortnite Que ya lo he dicho Esta es la mejor casa de todas Granadazo, chaval Que hijo de mierda Me he encerrado aquí No tendrán ni esto, chaval Pa' que me toque un manco Como tú, media maldita hora de partida Esperándote Y al final te matan dos segundos Me dan muchísima rabia estos PvP Y pues nada Ahora como tontos A pillar material Perfecto chicos Tenemos un escudo Y ya ha valido la pena Entrar en esta casa El primer punto todavía Ni se ha cerrado Y ya hay 18 personas No entiendo Cómo mueren tan rápido Es que no lo entiendo Madre mía La nueva escopeta Que es la hostia Está súper, súper chedada Chicos, ¿veis? Debajo del árbol de Navidad Regalos Mírate este regalo Tete Oh, oh, oh Oh, oh Blackie te ha llevado Blackie te ha llevado Pobre tío Pobre maldito tío Pobrecito Es que pobrecito Madre mía Pedazo de headshot Que te acabas de llevar Mira otro regalo, amigo Free chuma Pum Regalazo para ti también Jonathan Jonathan Interés en glute Llevabas Qué francazos tan satisfactorios Es que tú ves esto y dices Oh Qué rico, papo Y como pegue francazos tan Mira, mira, mira Mira, mira Justo hablando de francazos Mira Imaginaos que ese Se lleva también un francazo Sería ya el vídeo Más épico de Fortnite De toda la vida Casi, amigos No me puedes matar Yo ya estoy muerto No ¿Qué ha pasado? Habrá que echar una partida Se muere Oh Que ¡Gracias! Tengo que ir a todas las balas. Tengo que ir a todas las balas. Agarra, retrocede. ¡Te doy otra oportunidad! No te mueras en la tormenta, lo único que te pide es que no te mueras en la tormenta. Al final me voy a morir yo en la tormenta. ¡Victoria Magistran, chicos! ¡Espero que os haya encantado esta partidaza! ¡Pedazo PvP nos hemos hecho al final contra Lolito, contra el maldito Lolito! ¡Madre mía, nos ha costado mogollón ganarle! ¡Le hemos pegado un Noscope! ¡Madre mía! ¡La partida con más skills de mi existencia! ¡La mejor partida del mundo! ¡La hostia! ¡Y ya sabéis lo que tenéis que hacer ahora! ¡Decírselo a Grefg! Bueno, chicos, todos los que habéis aceptado el pacto tenéis que compartir este vídeo con Grefg y que él lo vea. La verdad es que a mí me ha encantado hacer este vídeo y creo que ha quedado muy bien. Espero que te haya gustado. Si es así, espero que des tu like, tu suscripción con campanita, tu comentario. ¡Yo soy Dorta! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.